Hola chicos, aquí Carta de Cadena, estamos aquí de vuelta con el Man Eater y acordaos que ya hemos despejado la costa dorada y ahora nos toca la zona del pantano vamos a tener que hacer un par de misiones de control de población luego matar al alfa, que probablemente sea un caimán y a partir de ahí iremos a visitar a Scalipit a ver, tenemos aquí... ¿os acordáis? aquí fue donde empezó todo aquí cuando éramos pequeñitos teníamos que temer de todo ahora ya somos un ejemplar un poquito más grande vamos por ahí estaba escuchando una caja un pez insatiable el tiburón Lamia es puro apetito mata a 10 si lo vas vale es que como son de nivel 1 me los trago de un bocado ¿qué? ¿querés pelea? te vas a enterar y pensar que antes eran ellos los que me daban a mi vueltas vale, ese es uno retúe no, 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 no qué topmillos mmm Uy Nada, seguro que podemos pasar por ahí, eh A ver, espera Ahí está Más siluros Ok Ok Venid aquí Venid con el tito tiburón Anda Vale, ya tenemos que ir a Rosy es mucha Rosy A ver Vamos a ir por aquí ¿Habéis visto? Soy todoterreno Apretivo Y a por Rosy El matón del pantano El caimán americano Ah, vale Míralo Hola Peke Míralo 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 ¡Eh! ¡Tiene refuerzos! Vamos a una zona un poquito más profunda porque sí, ¿no? Vamos a una zona un poquito más profunda ¿Y eso? ¿Manos? Vamos a una zona un poquito más profunda A ver, tenemos que ir a Costa Dorada por lo que pone aquí Si estás en combate, pero si no estoy peleando con nadie Ah, porque tengo un caimán cerca Ven aquí, te vas a enterar Acabo de comerme un arroz y pero tengo sitio para un caimán normal Alguien debería haber asistido a las lecciones de seguridad con armas Vamos a ver esto de anfibio Exactamente La paz de la gruta permite al tiburón abordar el mundo con mayor confianza y efectividad Tiempo de supervivencia en tierra, claro Pero esto sí tenemos que atacar humanos o lo que sea No, no le veo mérito en mejorarlo ahora mismo, la verdad Bueno, habrá que ir haciendo misióncitas de este tipo, ¿no? Vale, con esto estamos a... 40% también Pues he hecho ya todo lo de la historia, ¿no? Visita a Scalipid Es que... No sale Scalipid en ninguna parte, ¿no? O igual es cosa mía Anciano Ah, espera, quizá podemos ir a la bahía de Zafiro No he mirado, a ver... Si por aquí puedo salir Con la forma adulta Vamos a echar un ojo O vamos a probar primero lo de comer humanos A ver qué tal Oh, mejor... Oh, mejor... Otro peligro en el agua para los cazafiburones Agentes judiciales con los bajos cargados de órdenes de detención y declaraciones juradas ¿Cuántos me faltan? Cuatro No hay nada que solo me falta uno No hay nada que solo me falta uno Alguien sabe cuánto tiempo puede vivir un tiburón fuera del agua Y si éste no vuelve al mar Lo acabará averiguando Ah, y siempre igual He faltado uno Ah, no, espera, por ahí hay algunos Me asalto, ¿no? ¿Qué? Ah, me enganché Vale, sigamos al 40 Bueno, en resumen Que sigo sin tener progreso, ¿no? Efectivamente, 40% Es que de la historia no me queda nada aquí O sea que hay que ir a una nueva zona sí o sí ¿No? Ah, espera Crucedo en la reina Cajún Y esto, esto es nuevo Vale, pues vamos a hacer una visita Tomamos un aperitivo 2 Vale, pues vamos a ver qué dice ¿Qué está haciendo? De vuelta en el reina Cajún Las tensiones familiares alcanzan cotas altas Kyle, ¿qué pasa? ¿No puedes recoger el final? Puedo Pero son más de 6 metros Quince Da igual No puedo Saldré y lo haré ¡El manco! Ya, bueno, quizás sería mejor no mutilar a bebés tiburón Quince ¡Nada! No sabes ni cagarte en un pañal Y quieres explicarme cómo cazar un tiburón ¿De qué vas? Pensé que venir sería una buena oportunidad Para pasar un tiempo entre padre e hijo Pero creo que ahora Me voy a buscar otro trabajo para el verano No todo el mundo está hecho para ser pescador Bueno, no todos paremos para ser pescadores Espero Que le vaya mejor en la universidad Ah, pero yo pensaba que aparecería el tiburón en plan ¡Me zampo a tu hijo! ¿No? Pues nada Visite la gruta De la bahía Zafiro Bahía Zafiro Vale, efectivamente Yo estaba pensando en ir allí Fantástico Hasta me han dicho la dirección Guay Pues no sé al final Que ha sido el detonante Para poder Activar la historia Pero bueno Yo contento Ah, digo ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué he ido a todo el mundo? Yo paso de pelearme con él Si no tendría que pelearme aquí Con un 2 o 3 de camino Ah, por cierto Ahora tengo doble salto ¿Habéis visto? Antes solo podía hacer Un salto de más Ahora dos ¡Oh, el faro! El famoso Muelle 1 de Bahía Zafiro Les ofrece a los visitantes Esquí-bol Gambas con gabardina Y elegantes camisetas aerografiadas Buah, estas plantas Me recuerdan un montón A Subnáutica ¡Tiburón Martillo! ¡Foca! Tenía que comer al menos uno Antes de llegar a la gruta Me lo estabais pidiendo El tiburón vuelve a la gruta Para concentrarse En su crecimiento personal Veamos ¿Cuál es el siguiente objetivo? Me sigue faltando algo Para la cabeza y la cola Y eso que para las aletas Tengo La opción de aletas de hueso Que me aumenta la defensa Contra el daño A ver Peces loro Ajá Vale O sea, tengo que hacer Dos misiones normales Matar al alfa de la Bahía Zafiro Y tres controles de población Completa jefe Bueno Pues ya habéis visto A ver cómo va la cosa Nos vemos en el próximo vídeo Encadenados en mi canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!